La intención de buscar una solución en conjunto entre todos los alcaldes de la zona sur continúa. Para ello trabajan en la conformación de una empresa intermunicipal que se encargue de la gestión integral. Se trata de la creación de la empresa de gestión de residuos sólidos de la región Brunca. El llamado acuerdo de Cuenca fue firmado por los alcaldes de Buenos Aires, Cotobrús, Osa, Golfito y Corredores y se dio en el marco del séptimo congreso de residuos sólidos DIRSA 2017, realizado en Cuenca, Ecuador. Precisamente después de que nosotros regresamos de Cuenca y de todo lo que pudimos aprovechar el viaje para aprendizaje, para organización a partir de ese momento, durante todas las semanas después de eso, hay una comisión técnica jurídica de todas las municipalidades conjunto con el IFAN que han venido a hacer una propuesta de cómo manejar el tema de los derechos sólidos. Esa propuesta en estos momentos se está viendo ya en los consejos municipales porque para poder entrar a crear esta empresa que se pretende hacer a nivel de la región del Pacífico Sur, tiene que haber un convenio intermunicipal. Cada uno de los cinco consejos municipales de la zona sur lo están revisando y tienen que firmarlo para avanzar. Ahorita en estos momentos estamos revisando en los consejos municipales, ya se les presentó a cada consejo municipal, el convenio entre todas las municipalidades para ya seguir con la figura legal que se empieza a construir ante esta situación. Pero primero necesitamos hacer todo el sustento legal para poder avanzar poco a poco con lo que es el proyecto regional. Cuando ya esté todo firmado, continuarán con la siguiente fase. El convenio está, nosotros ahorita estamos nada más esperando que el convenio sea firmado por los consejos municipales para volver otra vez a los alcaldes, a reunirnos con el IFAN para poder entonces decir cuál es el paso que sigue de acuerdo a lo que ya hicieron todas las partes, las oficinas legales de nuestras municipalidades con la asesoría también legal del IFAN. ¿Hay un plazo para eso? Sí, posiblemente antes de un mes tenemos que estar ya, tienen que estar aprobados todos estos convenios por todas las municipalidades, ¿verdad? Para ya nosotros proceder a la próxima, paso a seguir. Mientras tanto se trabaja en esta propuesta, se construirá una celda en el vertedero de Osa. Es necesaria porque nosotros necesitamos darle utilidad al relleno sanitario, al vertedero municipal de Osa, al menos durante dos años, según lo que indica el Ministerio de Salud, para poder que, para mientras tanto, sea el tema del relleno regional. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y tuvo como antecedente la definición de una estrategia regional desde los gobiernos locales para brindar los servicios públicos municipales en la región del Pacífico Sur, dando prioridad a la gestión de los residuos óleos.